Esta es una invitación muy especial para todos los jóvenes, hombres y mujeres mayores de 16 años y menores de 21 años de edad para que hagan parte de la mejor institución de Colombia, el Ejército Nacional, como cadetes del Ejército Nacional, con la posibilidad de ascender al grado de subteniente y ir escalando gradualmente hasta el grado de general. ¿Qué hacemos en la escuela militar? En la escuela militar formamos integralmente a los jóvenes, a los futuros oficiales del Ejército Nacional, con sólidas competencias siendo profesionales en ciencias militares y otras disciplinas. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuatro años vamos a hacer una doble titulación, vamos a estudiar dos carreras y aparte vamos a obtener un grado militar. Entonces, vamos a ser profesionales en ciencias militares y en una de cinco carreras, administración logística, ingeniería civil, relaciones internacionales, educación física militar y derecho. Estudiamos una de esas cinco carreras a la par y a los cuatro años obtenemos el grado de subteniente del Ejército Nacional. Vamos a ir ascendiendo gradualmente dentro del devenir de nuestra carrera hasta el grado de general, si así lo… bueno, si así trabajamos por ello. Debemos de tener en cuenta de que esto es para jóvenes que quieran marcar la diferencia, que quieran hacer parte del Ejército Nacional. Sería un proyecto de vida de 29 años, cuatro años de servicio, perdón, cuatro años de escuela y 25 años de servicio. Recuerde que la Escuela Militar de Cadetes no incorpora cadetes, incorpora familias. ¿Dónde podemos obtener más información? En www.smic.edu.co o ingresar al buscador de Google, colocan Escuela Militar de Cadetes, ahí aparece la página oficial de la Escuela Militar, o a los números 350-404-6245. Les repito, 350-404-6245. Las fechas de incorporación van desde el 5 de febrero hasta el 21 de mayo. El 21 de mayo cerramos incorporación, volvemos a reabrir otra vez en agosto. Recuerden que esto es para los jóvenes, hombres y mujeres mayores de 16 años y menores de 21 años de edad al momento del ingreso de nacionalidad colombiana que sean bachilleres o estén estudiando el grado 11 en calendario B y que hayan presentado sus pruebas ICFES. Recuerden que es un proyecto de vida donde ustedes van a salir con un trabajo fijo, estable, que vamos a obtener una pensión, una jubilación a los 25 años de servicio. Más no vamos a trabajar hasta cumplir la edad, sino por tiempo, vamos a obtener la pensión por tiempo de trabajo. Muchas gracias a ustedes por escuchar. No, muchas gracias. Las puertas de la Escuela Militar están abiertas para todos ustedes, los que quieran ingresar a la Escuela Militar y marcar la diferencia. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.